Perdona, un segundo, es que te he visto con la música y digo, no se va con la música a otra parte, sino que nos conteste a una pregunta, y es cómo ves el panorama musical aquí en Aragón. ¿Tú eres de aquí? Sí, soy de aquí. Vale. ¿En Aragón? Sí. Pues bueno, no conozco a muchos cantantes aragoneses, eh. Amaral y poco más. Vale, hombre, y David Cibera es de aquí. Hombre, y David Cibera también, pero hace un montón. ¿Y David Sancho? Ah, David Sancho también. ¡Eh! Vamos a imitarle las fotos. ¿Cómo se pone David Sancho? Oye, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué último concierto has visto? ¿El último concierto? Pues... Maldita Nerea hace unos años ya. Joder, maldita Nerea. Bueno, y bien, bien, buen gusto. Entonces, luego, por ejemplo, más birras. Es un clásico. ¿Lo conoces? No. No hay derecho. No hay derecho con esa carita que no me des un beso. Oye, ¿luego hacemos algo? Hasta luego. Te pondría 20 uñas. Bueno.